muy buenas gente soy croyote y veremos un día más con marion rabbits kingdoms battle estamos en el mundo 2 que es el desierto congelado es un poco raro pero que le vamos a hacer y estamos en la zona 3 la zona 2 básicamente me parece que fue una batalla si no me quisiera recuerdo mal la de los arietes la trecha llevamos una ahora tenemos que liberar a este hombre tonda aquí que por decir yo ha quedado una postura un poco un poco rara porque no decirlo y aparte por aquí tenemos cosillas pero creo que no la podemos resolver todavía menos por ahora por lo que me voy a dedicar a intentar poner a éste en lo rojo para abrir eso y la vida y lo que hay allí y luego ya volveremos aquí una vez tengamos el poder que nos suelen dar al final o cuando no lo den pero bueno vamos a mover a éste que es lo principal ahora yo creo yo creo que no sé cómo voy a poner ahí porque lo puedo poner vale pero yo quiero hacer al revés porque porque soy así entrar lo que quiero ponerlo en lo rojo para hacerlo creo que lo que lo que lo que lo estamos haciendo ahora bien para ponerlo de rojo ojo lo pongo abajo se pondrá aquí y ya lo hemos cagado ahí y lo llevo ahí no aquí es donde estábamos loco me cago en todo venga voy a intentarlo por aquí por supuesto hay que dejarlo pero bueno lo ponemos aquí tengo que conseguir que se quede aquí vale creo que lo tengo creo sí maravilloso vale con esto hemos conseguido esto que nos da 20 orbes de poder por si ya mereció la pena sí y ahora tenemos que hacer vale es fácil un poco por aquí por aquí y ya está y abrimos esto pues voy a ir antes de que se mueva algo es que no sé dónde se vaya a parar esto y la verdad es que me da cosa no mirar esto de aquí pero es que me loco que me se van es que creo que me hacen falta acciones de todas formas o sea que me voy a meter aquí directamente ah vale es para bajar y ya está loco y otro preocupado de que me iba a mandar a muy lejos vaya lo habéis logrado ahora me toca cumplir mi parte del trato ¿no? llevaré a vuestro amigo mientras vosotros me ayudáis a reunirme con Togardet vale ¿seguro que puedes llevarlo tú solo? claro estoy cachas además mi cabeza está bien aislada no siento nada de fresco yo os he puesto frío pero bueno entonces sugiero que no perdamos el tiempo para reunirte con tu amiga que sí sabe orientarse cuanto antes lo hagamos antes se unirá la lucha contra el boss y este gélido aliado nuestro miralo a Luigi aprendiendo bueno a rabito Luigi ahora lo tengo que defender supongo también cosa que va a ser el problema que tengamos aquí digo yo ¿no? vale escoltad a Toach vale protege a Toach está desarmado por lo que no puede atacar solo moverse tú decides si te aseguras de que Toach llegue al otro lado del campo de batalla sano y salvo y hay una billete y me cago en todo los enemigos seguirán apareciendo si Toach recibe demasiado daño pierdes vale vamos a ver cómo estará la cosa pues para empezar tengo aquí uno me cago en todo aquí otro aquí otro tengo aquí al bicho este feo vale vamos a ver si me muevo a este a ver cómo lo puedo mover no lo puedo hacer saltar claro está lo coloco aquí me dará aquí si lo coloco aquí me dan aquí es que me dan por todos lados me dan por todos lados lo voy a mover todo lo que pueda porque está cachas vale quiero ir con esta voy a poner aquí voy a disparar a este le he dado por lo menos ¿me pongo esto o no? ¿puedo saltar aquí encima? no ¿puedo saltar aquí? sí y este lo mato y me coloco aquí detrás venga vale es uno menos que disparar y ahora vamos a disparar ahí pero espera porque voy a ver si con este puedo hacer lo mismo aunque lo deje un poco en riesgo ya que estoy me pongo aquí por si me disparan de otro lado disparo ahí a ver si le puedo dar con el con el de este no llega no y con esto no había daño de todas formas así que esto vale ya lo podías haber quemado jodido ponte el escudo vale con esta con esta ¿me pongo el escudo? no con Mario voy a dispararle y voy a usar el este y pasamos anda ya atravesa la piedra no me toque la moral y otra vez atravesa la piedra no es por nada que lo estoy viendo pero yo lo veo vale con este me voy a mover aquí voy a usar la cura vale voy a usar el robot también lo voy a mandar a este pero es que entonces la de moverse más rápido no al otro para ver si se distrae con él y se queda ahí vale ah vale ha explotado no era lo que yo quería pero bueno ostras me tengo guantazo me cago en todo tengo que ir a por el otro pero no sé si lo veo me meto aquí le doy y me quedo aquí no, me quedo aquí a ver si le puedo lanzar un un misilaco si no pues venga para que se vaya por lo menos vale y uso el poder aquí vale con esta lo pongo aquí voy a saltar aquí creo va a venir a por mí voy a dejar venga y voy a disparar aquí si me lo quito de encima uso el poder para que el otro ¿el otro ha disparado? si ha disparado vale voy a mover a este otra vez y no me queda no, no me queda oh macho vale pues bien lo pasamos vale no ha llegado vale a ver le voy a poner esto ahí me pongo aquí me pongo aquí y espero aquí me pongo aquí espero espero también esta me voy a mover me pongo el escudo y disparamos joder que se me ha puesto al lado no me toque la moral es que se me ha puesto al lado ya estoy a punto ya estoy a punto espera primero con este vale vale muerto bien 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 pasamos pasamos he dicho están esos dos pero no creo que consiga matarme ¿no? me hace mucha cosa en principio por lo menos pues mira me van a enviar una bombita mira tú que gracia vale aquí simplemente tengo que espera coge esto que son mías hombre son mías y aquí hay otra y me pongo aquí no loco pensaba que pensaba que era el otro no hay guay solo tengo que mover a este he conseguido perfecto perfecto pero muy justo muy justo dame de mi dinero ahí muy bien perfecto ahora me parece que sí que podíamos darle punticos vale por aquí no creo que haga nada aparte de lo que ya era del nivel así que vamos a continuar me voy a meter aquí a ver qué podemos hacer en armas por ejemplo había que pillarle a este hombre una secundaria decente una de estas me gusta lo de quemar venga se lo pongo vale así no hace un poco más del año y ahora los siguientes ya para la pierce aunque bueno ahora viene el mario este a ver qué hace y a ver qué tal es vámonos aquí a ver tengo 55 o sea que me falta poco para poderme aumentar la vida o sea que vamos a guardarlo eh sí venga continuemos ok por aquí ah mira este es el otro lado loco sí 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 claro ah que tengo que volver para atrás ahí es como no sé cómo llegar todavía pero bueno vamos a esto cambiar los puentes de sitio y ya volvemos ah mira cambiamos ahora es el 4 oeste la casilla de salida qué raro ¿no? que se haga el 4 vamos a tener que luchar otra vez a ver si por lo menos no hay arietes que es lo que más me complica la vida al final vale hay que hacer el proceso al revés hay que hacerlo al revés vale a ver si salto es que no lo puedo dar de todas formas y a ese tampoco espérate entonces espérate espérate a todas lo voy a mover aquí vale y voy a mover voy a coger a a esta y la voy a enviar aquí o aquí aquí mejor y voy a disparar a este me pongo el escudo por si acaso y ahora a ver a este lo voy a mover aquí que voy a disparar a que está allá arriba a ver a que está arriba ha dicho hombre vale me pongo el escudo no uso la habilidad que haga menos daño vale y con este hombre salto aquí de aquí a aquí y me pongo le disparo y ahora uso la estabilidad para que el que se mene reciba mala leche a ti y criticazo que te ha llevado y ahí te quedas hombre ya y se cura vamos vamos vale vamos a hacerlo al revés voy a saltar aquí es que también para qué no puedo vale es que este no es es no está me voy a ir aquí le vamos a dar me colocaré aquí y le pillaré el cacharete vale curarme no cambiamos a este de aquí voy a intentar por todo el medio quitarme a uno de encima y le doy al vale es que también he elegido al que no era pero bueno me he equivocado ahí vale a ver cuál posibilidades tiene más de morir vale voy a usar esto maria al otro ya ve si lo mato 6 uno menos vale a este hombre lo voy a colocar aquí y esta pasamos como como tira el arco pues da de lejos que hace muy poco daño eso sí que es verdad vale me voy por aquí le puedo dar y me voy a quedar ¿dónde me quedo? ven aquí ven aquí que coño voy a dispararle para ti y aún no a ver con este hombre venga loco y le doy a ver si le doy no porque le doy a la piedra magnífico maravilloso esplendoroso oye eh puedo ir por arriba no voy a usar esto me voy a caer otra vez encima es lo malo me voy a colocar aquí me estoy levantando no sé si mucho a Toach no lo sé la verdad pero quiero intentar matar a ese y lo matamos vale y el pobre hombre que va a su ritmo lo voy a dejar cubierto por lo menos algo y venga pasamos vale sale un bicharraco tengo que mirar donde está y otro justo a la mía magnífico vale está por allí voy a usar el tubo este ahora queda aquí usamos este para llegar ahí venga voy a poner el jugo pues acaso que nunca se sabe y este de aquí parece otro conejaco voy a poner el jugo voy a saltar creo que no puedo disparar si me coloco ahí fallado creo no le veo he fallado con esto pero bueno cambiamos Toach tú no por aquí venga venga amigo pero tengo que quedar aquí a proteger un poco a este hombre también vamos a poner a su laico aquí y a esperar a ver lo que sale vale es un conejo no es mal vale 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 pero pero que me dispara es un conejo no es mal que me dispara y se va para arriba pues yo voy a pasar un poco de tu culo la verdad wow que salen más salen más vale aquí vamos a pillar primero a este hombre lo voy a meter aquí y ahora ve hasta donde puedo llegar lo voy a dejar lo voy a dejar lo voy a dejar vale aquí un disparito para que se venga me pongo el escudo si lo tengo no lo tengo vale pero luego me podré curar vale para acá pues yo sería alejarme con el maqui un poco de suerte lo he matado un poco de suerte lo he matado no sabemos esto no puedo saltar aquí es lo malo no puedo usar esto no no pero puedo usar esto y pasamos y pasamos creo que sí ¿no? sí estoy aquí abajo escondido con el escudo con el escudo no se va a mover y se quita el escudo pero se queda ahí parado vale venga tengo que mover al toach voy a volver por aquí para defender porque es que si no loco no que me quedo un poco descubierta loco espera aquí las orejas se han puesto ahí voy a también a volver voy a ponerme aquí le voy a lanzar un lanzamisiles pero antes vamos a mover a este hombre aquí y ahora sí que le puedo disparar vale volvemos a al toach es que apenas lo puedo mover joder pero bueno aquí lo puedo curar y con este no llega a ningún lado vale pues pasamos es que esto está muy lejos ay sale un bicho de estos feos loco ¿por qué? vale vale le puedo dar y alejarme todo lo que pueda es vale y le disparo venga ya le he podido haber entrado y a su carrera que pega que digo le pongo esto para que hagan menos daño venga loco salto aquí le puedo dar a él me voy a poner aquí y no le voy a disparar todavía no se quega no, no todavía no le puedo matar vale pasamos a esta que le doy me intento alejar todo lo que pueda y le disparo para que venga y luego disparo con Mario le voy a poner el escudo por si acaso le disparo creo que lo mataré vale le pasamos a Toach y lo vamos moviendo vale pasamos loco salen más conejos bueno el principal es Toach vamos a ver hasta aquí le envío un cacharrito mejor que le dispara del camino vale y ahí vamos es que nunca da tío voy a poner el escudo es que no sé es que no sé si le daré no me voy a ver aquí protegido le doy no por nada porque total eso tampoco no pasamos y sale otro ariete no tío arietes no por favor me hace mucho daño ahí tengo a un ariete malvado vamos a mover a Toach a lo mejor llego ya llego venga ala victoria ay mira me habían dado trece turnos loco para llegar vale dame cositas vale pues me puedo pillar el cacharrito secundario que también no debería a lo mejor pillarme armas bueno la percha no creo que me la quite por ahora y me apetece que viene esto loco lo vamos a pillar me gusta de la miel no me gusta de empujar también así que venga este un poco de variedad vale y vamos a continuar creo que ya estamos no sé que ahora se hayan inventado un combate cosa que no lo creo porque me han curado básicamente ahí está el cañón cinco o sea que esto es algo ya aquí va a haber algo gente vamos a ver no 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 que haces que haces deja el rayito brisy y sandy enemigos felizmente congelado vale ya tenemos que ir derrota a los mini jefes vale vamos a ver cómo está el mapa tenemos aquí a uno tenemos a uno de los mini jefes aquí tenemos a otro el otro mini jefe que tiene menos vida por cierto a este no le dará daño el fuego por ejemplo por aquí no hay nadie podría intentar subir por aquí si no creo que llegue la primera no dudo mucho pero podría intentarlo y disparar desde arriba en la medida de lo posible vale vamos a ver vamos a poner aquí casi llego mira me pongo aquí más cubierta no le puedo dar pero sí sí que le puedo enviar un amigo encima le llega así que a ver no le he cambiado me siento engañado ahora mismo me contesta yo creía que se lo había cambiado no lo he comprado no sé estoy dudoso ahora vale vale lo voy a poner aquí con esto de fuego ojalá lo hubiese entrado esto no esto no llega a nadie ah loco pues ponte esto voy a poner aquí a ese no le puedo dar al boss me refiero vamos a darle a este si le llegamos a dar claro ¿qué le damos? entorcare todo además ¿qué es esto? y uno menos muchos se mueven toma crítico que me han metido no me ha quitado mucho pero bueno no que me había puesto el escudito el que se ha puesto es me cago nada estoy acudiendo vale vamos a que se llegue con el escudito joder no iba por ella pero la saco vale espérate voy a hacer esto aquí a este un poco me puedo esconder aquí venga y encima me da la que ha recibido no le quito la defensa ya no sé si disparar pues si uso si uso el martí ¡hey! si uso esto voy a usar esto me voy a quitar el piso este de encima yo no lo quiero para nada me coge moneditas antes que me las quiten son mías le damos voy a colocar me voy a colocarlo vamos a ir vamos a ir aquí, voy a subir arriba, me voy a poner aquí, también puedo darle al otro, que es lo que vamos a hacer, me voy a curar, vaya, le he dado una buena, vamos a curar, pasamos, a ver, a ver que falla algo, por dios, no va a fallar ni una, vale, una ha fallado, venga, amigo mío, le vamos a dar aquí, me voy a poner, a ver, a ver, por aquí, ay, el bicho, me ha congelado, ha jodido el careto, y que pasa si me congela, ah, que no puedo usar esto, le doy con esto, o con esto, con esto, vale, vale, si puedo saltar encima de él, me voy a colocar aquí, vale, le disparamos, toma ese crítico guapo de miel, maravilloso, si le disparo, no, lo he equivocado, lo mato, pues muere, vale, vale, y es que ahora, claro, me tendría que mover, poco aquí, poco agua, poco aquí, no le meto nada, así que, pasamos, vale, ahora este se va para arriba y me va a disparar a mí, claro que sí, hombre, es lo lógico, estoy muy bien defendida, oh, ya no tanto, hoy no llego, loco, vamos a ir por aquí, me lo voy a quitar de oscuro, lo he quemado, eso está bien, ponte el oscuro a este, por si acaso, voy a volver otra vez para arriba, y voy a disparar a este, voy a que se muera de una vez, me pongo el culo, venga, venga, toco, venga, Mario, tú puedes, hacer milagros, no llego, vale, que lo coloco aquí, disparito de poder, te toca, enemigo, pero ya, ya le falta un turno, creo, lo que pasa es que me puede dar bien dado, bien dado, toma este crítico que me ha metido, el jodido, pero es que creo que se hará a sí mismo, vale, le quitamos el escudo, me voy a colocar aquí, le disparo, y en teoría ya está muerto, ¿Ahora? ¿Qué haces, loco? ¿Pero qué? Vaya, veo que nuestro querido amigo ha decidido unirse a nosotros, solo es una pálida imitación del original, claro, pero, cualquiera que quiera luchar contra Borsi, será bienvenido, sin duda, propongo que volvamos al castillo de la princesa Pierce, para poner al día a nuestro compañero, ¿Qué me estás contando? Mira, un perfecto como una casa, lo malo que me dejaba ahí monérica, me da rabia dejando monérica, hostia, que me han dado 1.100, loco, loco, me ha gustado, Rabbid Mario, activalo, déjalo suelto, y apartate de su camino, echa un vistazo, al árbol de habilidades de Rabbid Mario, para prepararlo para el combate, nuevas armas a la venta, hay nuevas armas a la venta, en el cuartel general, vale, lo suyo sería volver al cuartel general, o es lo que me han dicho, vamos a hacerlo, a lo mejor ahí ya está algo raro, y a lo mejor recibimos hasta un mensaje, que me dice, que me da alguna habilidad nueva, que me molaría, mucho, a ver, hola, ¿Por qué siempre eres tú, quien se divierte? yo también quiero ayudar, bueno, ya te vendrás con nosotros, me parece que es un personaje, que podemos desbloquear, en algún momento, vale, vamos a irnos aquí, me parece que no era tan necesario volver, vamos a ver lo de Rabbid Mario, porque a lo mejor me mola, loco, luchador de primera, con suerte excepcional, una defensa fiable, movimientos sólidos, y un síndrome de impostor tremendo, me lo voy a poner, no sé si ponérmelo hasta de líder, no todavía tiene este, 85, vale, en equipo, no, es que el líder, el Mario, para mí que hay que llevarlo, siempre, pues eso parece, vale, vamos a ver algo, la habilidad de este hombre, 200 puntos, loco, vale, yo tengo 85, vamos a darle, un poquito más de vida, tengo 25 ahora, 10, alcance de salida, aumenta la zona de movimiento, al salir de una tubería, bueno, pues si se lo puedo dar, se lo doy, vale, y de 15, vale, esto, concede más monedas de oro, con disparo de oro, vale, pues más moneditas para mí, siguiente, vamos a poner más vidas, seguro, 60, esto que es, ha salido una tubería, venga también, y 20, venga, así ya lo tiene todo, son 90 para, para más vida, vale, y este hombre, vamos a, lo de la vida, eso es seguro, 30, aumenta la zona de movimiento, sí, y esto, venga, para que también con salga de la tubería, este no tiene puntos, así, decía yo, era raro, y eso solo puede, pero solo con 100, 100 punticos, bueno, por lo que queda, esperamos, y vamos a ver a este hombre, a ver, ejecuta un ataque explosivo, con, en la zona, con un acelerador, otro con arma, arma de otro alcance, que puede impactar a varios objetivos a la vez, atrae a los enemigos a su alcance, o sea, que hace de tanque, vamos a dar esto también, porque así ya me puedo subir la vida, se lo va a subir dos veces, y vamos a ver qué es por aquí, la mejor capacidad de resolver el daño del alma de guardaespaldas, menos turno de recargarse, la capacidad de resolver, pero son 60, vale, que por aquí, vale, para poder hacer más acelerones, esto, aumenta el daño del acelerador, primero poder hacerlo, son 40, vale, aumentamos el daño, entonces, y, bueno, esto, vale, pues ya estamos, al ver, y lo vamos a hacer, vamos a pegar, porque quiero subir la vida, y vamos a ver, las armas, de este rey, 800 que vale, me cago, un punto, daño de piedra, para utilizar, o daño de piedra, van a utilizar, venga, a ver si se curará un poquito, a ver si puedo comprar, la secundaria, aquí, usaré el daño de piedra, espera esto, daño de piedra, a encontrar enemigos, grandes, vale, vale, y a mi más extraño, que esto, que esto, esto está comprado, equipalo, equipalo, ya tendría que haber estado equipado, y vamos a ver, algún arma principal, de pitch, por ejemplo, a ver, estas son 65, estas, empujar, vale, me parece que esta, tío, porque es bonica, y a seguir ahorrando, vale, gente, pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí, podemos ir a mirar, no consigo figuritas, creo, vamos a ir dejando por aquí, lo dejamos aquí, en el próximo vídeo, volveremos, al desierto, y ya probaremos al Mario, ¿de acuerdo? pues eso, gente, espero que os esté gustando, ya sabéis, dadle like si queréis, suscribiros, es que no lo estáis, comentad, todo lo que queráis, compartid el vídeo, si es que os ha gustado, espero veros en el próximo vídeo, hasta la próxima, ¡Déu!